Hola Peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Plantas contra Zombies Hoy les voy a enseñar todas las nuevas habilidades del ingeniero Primero, estamos viendo el martillo turbo Si, el martillo turbo ¿En qué se diferencia al martillo normal? Se diferencia en lo siguiente Tienen el mismo tiempo de uso, digo de regeneración, vale Pero se diferencian en esto El martillo turbo es el doble de rápido Claro, por ahí viene eso de turbo Lo malo es que Tiene el... Dura menos Dura el... Dura menos Dura la mitad que el otro martillo ¿Se acuerdan de cuál era el consejo para que adivinasen ustedes cuál era el tiempo de duración de su martillo? El tiempo de duración del martillo es desde la mitad del campo hasta el próximo teléfono De transportador Esta es la... Esa es la distancia del martillo normal Pues, el martillo turbo Es la mitad de eso, vale Pero esa mitad echa el doble de rápido Así que es bueno para escapar a lo loco Si nos vemos en una mala situación O al revés Si una planta está escapando Ir tras ella muchísimo más rápido Y darle caza Como el otro martillo Si una planta carnívora nos intenta comer con el martillo turbo equipado No podrá hacerlo, vale Y también podemos atacar subidos al martillo Lo cual hace que seamos un poquillo más rápidos Y a los rivales les, la verdad Les hará también la vida mucho, mucho más difícil Bueno, una vez quedado eso claro, vale El martillo turbo es lo mismo que el martillo normal Más rápido, pero dura menos Básicamente es eso Así que nada Les voy a ir comentando las siguientes habilidades La verdad es que esta habilidad a mi no me parece muy útil Vale La verdad a mi por lo menos no me parece muy útil Así que nada Voy a comentarles las siguientes Y ahora que toca comentar Toca comentar las bombas sónicas Vale Pero estos son minas sónicas Sustituye a las bombas sónicas ¿Qué ventaja tiene? No es una bomba sónica Son tres minas sónicas Por lo cual podremos cubrir un perímetro mayor Y no tener que esperar a tirarlas a la planta carnívora de turno La plantamos en el suelo Y hará el mismo efecto, vale En cuanto la planta carnívora de turno O el enemigo le den La bomba esta explotará Y así Nada, la tendremos aturdida Y podremos matarla Rematarla O salir corriendo La verdad es que es la habilidad Más buena Que han inventado Por ahora Para el ingeniero La verdad es que sí Esta habilidad me gusta mucho ¿Qué es lo malo de las minas estas sónicas? Lo malo de las minas estas sónicas Es que si un enemigo Se acerca mucho Y las revienta O Revienta la bomba Al lado nuestra Porque un enemigo la ha pisado El efecto nos hará daño a nosotros también Y nosotros también quedaremos aturdidos ¿Vale? Pero sí En general Si se sabe usar bien Podemos hacer jugadas Como esta ¿Vale? En cuanto venga una planta carnívoras A comernos La plantamos Saldrá de debajo Y ya está Lo malo es eso Lo que les estoy comentando Además Que la bomba sónica Se ve Pero la gente No está muy por la labor De observar Que hay por el suelo Y casi siempre Suelen picar ¿Vale? Así que nada Eso que vaya quedando claro Como vengo diciendo Esta habilidad Es perfecta Sobre todo Para el modo Para todos los modos Dentro de lo que cabe Sí Para todos los modos Podemos defender El teletransportador nuestro Si está siendo Muy atacado O Pues usarlo De manera más estratégica En duela por equipos Ahora vamos a hablar De El dron cohete ¿En qué se diferencia Al zombot? El dron cohete Tiene 20 de vida Es decir 15 puntos más de vida Que el otro Su ataque de misiles Su cono explosivo Es más rápido De invocar Que el ataque de misiles Del zombot ¿Pero qué es lo malo? Lo malo es Que Ese ataque de misiles Es Menos dañino ¿Vale? No es lo mismo Claro Lanzar 5 o 6 Conos explosivos Que lanzar uno Aparte El daño Que hacemos Con nuestro disparo Con nuestro láser Es menor Que con el zombot Si hay que recomendarlo Para algún modo De juego Si tengo que Recomendarlo Para algún modo De juego La verdad Es que Lo recomiendo Para El de Jardines Y cementerios Cuando estemos Harto de que salgan A matarnos Y demás Pues nada Lo usamos Y se acabó ¿Qué es lo malo? Bueno Lo malo Lo bueno Lo he comentado Y como les vengo diciendo En otros tutoriales Cuando vayan a usar Tanto el zombot Dronajo El dron alcachofa O lo que sea Hagan el favor De Cubrirse ¿Vale? Cubrirse O esconderse Sea donde sea No vayan a ponerse En zonas Donde haya mucha acción O donde sepan Que los enemigos Van a ir próximamente Porque es que Literalmente Ustedes son Puntos extras Que Es que Los Los van a pillar Quieran o no Es que Los van a pillar Quieran o no ¿Vale? Así que nada Por eso lo recomiendo En jardines y cementerios Ya que El respawn Está Bien Bien Definido No como En duelo por equipos Que nos pueden saltar Por cualquier lado En cualquier momento Bueno Nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerden Aquí tienen Mis listas De reproducción Gracias por ver el video Gracias por ver el video.